Bueno, después de dos horas de armado, ya va tomando color y la que sí está ensañadita con su cocinita del Día del Niño es Larita, ¿eh? ¿Qué te estás preparando, Larita? ¿Qué pusiste ahí? ¿Tus ollitas, mi amor? ¡Oh, el hornito! ¡Muy bien! A ver, ¿qué más, Larita? ¡Ay, el microondas está bien! ¡Todo! ¡Tin, tin! ¡Muy bien! ¡Bravo! Y acá también, Larita, me parece, ¿eh? A ver, ¿esto no le faltan las manijitas, mi amor? ¡Son esas niñas! A ver... No sé cómo es la... Todavía no termino al papi, ¿eh? Falta, falta. ¿Y acá para cargar el vasito con agua? ¡Ah! ¡Ch-ch... ¡Ch-ch! ¡Ay! ¡Acto, su puercita! ¡Todo aquí, le tocaba! ¡Presenta! ¡El musical de los grandes privas de la Argentina! ¡Dos familia! ¡Morg y Susana! ¡Susana y Moria! ¡Moría de ganas de... ¡Ah! ¡Ay, bien! ¡El musical de Moria y Susana! ¡Entrarán en la casa del gran puñado! Se volvió loca esta nena. ¡Ay, qué linda! ¿Te gustó? Pegando a la tía Chichi la abuela. ¡Decíle gracias, Chichi! ¡Gracias, Bubu! ¡Che! ¡Toma, Larita! ¡Gracias! 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 Esto lo deben preparar los... ¿Te gustó la cocinita, Larry? Ah, ¿qué tienen sus tupperpitos ahí? Sí ¡Gracias!